Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el Dr. Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy quisiera hablar sobre un tema que sinceramente no estaba al tanto. O sea, la verdad es que no sabía sobre estos beneficios acerca de esta fruta que es el kiwi. Y hace poco o recientemente una persona cercana a mí se acercó a preguntarme sobre qué sabía acerca del kiwi y sobre los beneficios que tenía en el estreñimiento y sobre todo en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Siendo sinceros, yo no sabía sobre el tema. Me puse a revisar, puse a hacer una revisión de la literatura y me encontré sobre todo con dos artículos que están muy interesantes. Uno del 2021 y uno que se publicó recientemente en junio del 2023 y que son de los que me gustaría platicarles. El del 2021, hablarlo de manera muy somera sobre las conclusiones de los autores, qué fueron a lo que llegaron y adentrarnos un poquito más y ser un poquito más específicos en el último artículo del 2023. La práctica entonces se llama así, Kiwi versus Silum, comparación de eficacia en el tratamiento del estreñimiento. Obviamente hay numerosos tratamientos disponibles para los pacientes con estreñimiento crónico, farmacológicos y no farmacológicos, pero la verdad es que pueden llegar a ser mínimamente efectivos o costosos. O en ocasiones el paciente está tratando de buscar una alternativa un poco más sana sin utilizar los fármacos. El Kiwi verde ha sido promocionado como un remedio natural y la verdad es que buscando artículos o ensayos encontré algunos poquitos ya de tiempo atrás, sobre todo en Europa y en Asia, que nos hablan de los beneficios en este sentido, en el estreñimiento del Kiwi en específico. Pero me encontré un artículo del 2021 que está bastante interesante y que se llevó a cabo en Norteamérica o en Estados Unidos. Este estudio se publicó en esta revista en la American Journal of Gastroenterology y por Chi y colaboradores y donde se aleatorizaron a 79 pacientes con estreñimiento crónico a una de estas tres opciones. A Kiwi, a ciruela pasa o a Silum. Este es el artículo, les dejo aquí la bibliografía, el título del artículo. La verdad es que no está abierto al público, pero les dejo la bibliografía por si lo pueden conseguir, si lo pueden leer, no estaría bastante, no estaría nada mal. Esta fue una discusión y la conclusión de los autores en este estudio en específico. El Kiwi, la ciruela pasa y el Silum mejoró los síntomas de constipación en pacientes con estreñimiento crónico y el Kiwi fue asociado con menos tasa de efectos secundarios e insatisfacción para la terapia, es decir, que no les molestó en lo absoluto el uso de este tipo de fruta. Este es el estudio más reciente, el del año 2023. Se llevó a cabo o se publicó en la misma revista, en la American Journal of Gastroenterology, por Gary y colaboradores. Este ensayo es prospectivo, aleatorio, simple, ciego, cruzado y controlado de 16 semanas que se llevó a cabo en tres países diferentes, Nueva Zelanda, Italia y Japón. Aquí se tomaron los 180 pacientes, los 184 pacientes tuvieron el mismo, a los tres grupos se les dio Kiwi en algún momento dado del estudio y se les dio Silum en algún momento dado del estudio, que ahorita más adelante voy a especificar cómo fue el diseño del estudio. Pero se tomaron en cuenta 60 pacientes con estreñimiento funcional, 61 pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento y 63 pacientes sanos. Este es el nombre del artículo, esta es la bibliografía, este sí está abierto, este sí es gratuito, les voy a dejar la bibliografía en la descripción del video por si quieren entrar a leerlo o ver con un poco más de detalle las gráficas que más adelante les voy a explicar. Este fue el diseño del estudio, en orden aleatorio, cada participante recibió un ciclo de cuatro semanas de dos kiwis verdes pelados al día y un ciclo de cuatro semanas de Silum, aproximadamente 7.5 gramos al día. Separados por un periodo de lavado, es decir, no tomaron ningún tipo de fruta ni Silum durante cuatro semanas y ambos tratamientos proporcionaron más o menos 6 gramos de fibra al día. El estudio fue financiado en gran parte por una empresa que comercializa el kiwi, que es la que viene aquí en la figurita, pero este fue más o menos el diseño del estudio. Los resultados primarios que se buscaron en el estudio fue el número de evacuaciones completas espontáneas en los pacientes a la semana. Los resultados secundarios o los objetivos secundarios que se buscaron fue la comodidad gastrointestinal, que se midió mediante escala de calificación de síntomas gastrointestinales, es decir, de un cuestionario que se les aplicaba a los pacientes de una manera periódica. Este es más o menos el diseño del estudio. Se hizo el reclute, la evaluación. Después de dos semanas iniciales, empezó a un grupo la intervención con Silum, al otro grupo la intervención con Kiwi durante cuatro semanas, un periodo de lavado de cuatro semanas, y después se cambiaron el orden. Bueno, así se cruzaron. Al grupo que estaba tomando Silum se le empezó Kiwi y al grupo que estaba tomando Kiwi se empezó con Silum y se les dio un seguimiento hasta la semana 16. Estos fueron los resultados del estudio. El número medio de evacuaciones espontáneas completas por semana se aumentó en aproximadamente 1.5 con el Kiwi y aproximadamente 1 con el Silum. Ambos aumentos fueron estadísticamente significativos. Las puntuaciones en varias escalas de los síntomas, es decir, que abordan el estreñimiento, el dolor abdominal, la consistencia de las heces y el esfuerzo, también tendieron a mejorar después de ambos tratamientos. Las mejoras fueron algo mayores en el Kiwi que con el Silum y algo mayores en pacientes con síndrome de intestino irritable y estreñimiento que en aquellos con estreñimiento funcional. Por ejemplo, aquí están más o menos las escalas CSBM son el número de evacuaciones intestinales o evacuaciones por semana y los de abajo, el GSRS, por ejemplo, son los cuestionarios que se les aplicaban. El GSRS significa escala de calificación de síntomas gastrointestinales, el IBSS es el índice de seguridad de síntomas del intestino, el IBSQ o L es calidad de vida del síndrome de intestino irritable, el POMS es el perfil de estado de ánimo, es decir, todos estos cuestionarios se le aplicaban a los pacientes para ver el resultado secundario en el estudio, para ver cuáles eran los síntomas como náusea, distensión, dolor abdominal, reflujo, indigestión, cuál de todos estos cuestionarios que se les aplicaba, si el paciente mejoraba en los síntomas o no. Estos son los resultados del estudio. Se encontró que en los pacientes con estreñimiento funcional tenía el uso de kiwi, tenía un resultado estadísticamente significativo y también aquellos pacientes con estreñimiento, síndrome de intestino irritable con estreñimiento, ambos con una P significativa. Estreñamiento funcional con una P por debajo de 0.0001 y el intestino irritable con una P por debajo de 0.0003. Mientras que los resultados secundarios que eran la mejoría de los síntomas gastrointestinales por medio del score que les estaba comentando, del cuestionario, también tuvieron mejoría. Tanto el estreñimiento funcional con una P significativa y el síndrome de intestino irritable también con una P significativa. Estas son las gráficas que se manejaron en el estudio. Como pueden ver, son el número de, o sea, las evacuaciones por semana y en los diferentes grupos. En los grupos sano, en los pacientes con estreñimiento funcional, en los pacientes con síndrome de intestino irritable con estreñimiento y el estreñimiento combinado. Como pueden ver, la verdad es que ambos grupos tenían una, más bien ambas opciones tenían un buen resultado, tanto el kiwi como el silum, pero discretamente mejor el uso del kiwi. Al igual que los resultados en los cuestionarios que les comenté para los síntomas gastrointestinales, aquí sí tiene una mejoría, un poco mejor o un poco más evidente con el uso del kiwi. La conclusión de los autores fue esta. Este estudio proporciona evidencia de que el consumo de una fruta fresca entera fresca ha demostrado aumentos clínicamente relevantes en las evacuaciones por semana y mejores medidas de comodidad gastrointestinal en poblaciones con estreñimiento. Los kiwis verdes son un tratamiento dietético adecuado para aliviar el estreñimiento y el bienestar gastrointestinal asociado. Entonces, como conclusión, como mis conclusiones, por ejemplo, los pacientes interesados en medidas dietéticas para el estreñimiento funcional o el síndrome de intestino irritable con estreñimiento podrían considerar el uso del kiwi. Los autores describen varias propiedades fisiológicas del kiwi, además de su contenido en fibra, que podrían explicar su efecto terapéutico. Sin embargo, no sabemos si el beneficio se mantendrá durante el uso prolongado o si los pacientes que se beneficien estarían dispuestos a comer dos kiwis al día durante periodos prolongados. Es decir, pues se llevó a cabo en 16 semanas. No se sabe más allá los beneficios de esta fruta, pero por lo menos en un tratamiento de 16 semanas ha tenido beneficios importantes. Y si el paciente siempre está buscando una opción saludable sin el uso de tantos fármacos, ahora también hay que ver el costo del kiwi. El costo del kiwi, pues la verdad es que no es tan barato. Por lo menos en México sí es de las frutas más caras. Sería una muy buena opción el índice glucémico bajo que tiene, la cantidad de fibra que proporciona. La verdad es que no es una fruta que sepa mal. Es una opción bastante saludable para aquellos pacientes que están teniendo este tipo de problemas como estreñimiento funcional o síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Hay que ver los costos, hay que ver si al paciente le agrada, si puede comer dos kiwis al día. Entonces, son algunas limitantes que nos podrían proporcionar, pero es una opción que le podemos decir al paciente, sobre todo por los beneficios que ya están siendo demostrados en este tipo de estudios. Eso sería todo. La verdad es que es un video muy rapidito. Es un video que, es una revisión que hice recientemente y que me encontré con estos dos artículos y que creo que vale la pena revisar y platicar al respecto. Espero que haya sido de su agrado, que tengan un bonito día. Si no me siguen, síganme, denle like, comenten, síganme y que tengan una excelente semana.